Es un nuevo día, este será nuestro día. Juntos, hora por hora, el día comienza ahora. Es un nuevo día, lo pasaremos juntos, porque no me negarás que tú lo deseas también. De amarnos tenemos ansias, de querernos a pleno fuego, de sentirnos en lo profundo. No hay nada más bello, en este mundo. Es un nuevo día, este será nuestro día. Juntos, hora por hora, el día comienza ahora. Estás invitada, mi amor, tu mente estará conmigo. Sentirás mi cuerpo junto al tuyo, yo también estaré contigo. Y la distancia no va a impedir, que en este día seamos felices. Entrega total en nuestra mente, nuestro amor, nuestro gran amor, está presente. Es un nuevo día, este será nuestro día. Juntos, ahora, hora por hora, el día comienza ahora. De amarnos tenemos ansias, de querernos a pleno fuego. De sentirnos en lo profundo, no hay nada más bello, en este mundo. Estás invitada, mi amor, tu mente estará conmigo. Y la distancia no va a impedir, que en este día seamos felices. Entrega total en nuestra mente, nuestro amor, nuestro gran amor, está presente. Es un nuevo día, este será nuestro día. Juntos, hora por hora, el día comienza. Juntos, hora por hora, el día comienza.